Diciembre 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 es un mes bonito Es un mes de fiesta Es un mes de navidad Pero para mi es más que eso Diciembre me enseñó Lo que era ser madre En diciembre di a luz a mi bebé Ya hace 12 años Cuando recibí la noticia Lo confieso Tuve miedo No sabía lo que me preparaba Pero cuando lo caqué en mi brazo por primera vez Supe que fuese lo que fuese Merecía la pena Es el sentimiento más lindo del mundo Con el paso del tiempo fue creciendo Y me fue enseñando muchas cosas Me enseñó a amar lo más que a mi hijo Me convirtió De nuevo en una niña Para jugar con él Para solo verle su sonrisa Yo hoy vivo orgullosa de mí De lo que es Es un niño feliz Y con eso Lo tengo todo Quiero que en el futuro Sea una persona de bien Quiero que sea Lo que él quiera ser Porque con eso Ya yo soy feliz Vivo orgullosa de mi tristeza Quiero que sea